Vamos, con las manos, son 25 dólares al mes, 25 dólares al mes, come on Hay un anuncio que hacer, hoy me voy a deshacer Del pasado que me atormenta y me hace retroceder Un anuncio que hacer, hoy me voy a deshacer Del pasado que me atormenta y me hace retroceder Una explicación es que Cristo me salvó Me llenó de gozo y mis pasos afirmó Una explicación es que Cristo me salvó Me llenó de gozo y mis pasos afirmó Por eso me cansé, yo me cansé De vivir en el pasado, me cansé Me cansé, yo me cansé De vivir en el pasado, me cansé Un futuro seguro, un futuro realizado Después de tanto buscarlo, en Cristo lo encontré Me cansé, yo me cansé De vivir en el pasado, me cansé Me cansé, yo me cansé De vivir en el pasado, me cansé Un futuro asegurado, un futuro realizado Un futuro asegurado, revolucionario, extraordinario Me cansé, yo me cansé Me cansé, yo me cansé De vivir en el pasado, me cansé Tengo una explicación es que Cristo me salvó ¡Vamos! ¡Gózate en el Señor! ¡Qué lindo es el Señor! ¡Y sigue! ¡Jáleo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡De vivir en el pasado! ¡Me canse! ¡Me canse! ¡Me canse! ¡De vivir en el pasado! ¡Eso!